La Mejor Música Actual con Tilly Jare La Mejor Música No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor No se ve como la paga, no puedo estar mejor, no puede estar mejor Compáñame, como cintura, rodilla, quisido, va, y va, así, va Y el tiempo está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, bronceado y el calor No puede estar de un sum, sum, sum El tiempo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Para bailar lo caliente, el baile de frente Nos vamos a hacer sol, pero se abroja el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura Ritmo se ajusta y que me trame loco con tanta soltura Hace morir que es una dulzura No importa la bandera, se formó y salpa afuera Acabe todo el que quiera, no lo vale ahora Llegando la nubada, consuelo la temperatura Yo te vi bailando limpio Me baila y se acuerda en la espina Y me vale un salto así es que me trame loco con tanta soltura No cuenta como como pa, como tal como pa, donde va Va a pasarla caliente, con toda mi herida No favorece el sol, tu bronceado y el cajón No puede estar mejor Su, su, su Y me va a estar como como pa, como pa, como pa, como pa Bailando así es que me trame loco con tanta soltura Y me vale un salto así es que me trame loco con tanta soltura No favorece el sol, tu bronceado y el cajón No puede estar mejor Su, su, su Más, 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 más divo Más, más, más divo Más, más, más divo Da, 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 daanding aquí ¡Suscríbete al canal!